Bueno, bienvenidos a todos. Oficialmente damos inicio a nuestra primera conferencia de una serie de tres relacionadas a bioseguridad y control de infección. La casa es fabricante en los Estados Unidos, en cooperación con la doctora Lucero Pedrero, odontóloga, ortodoncista y especialista en bioseguridad y control de infecciones. Hemos preparado este material que esperamos que sea de gran apoyo para todos ustedes y más ahora durante esta situación que globalmente estamos viviendo. En una nota más personal, les quiero contar mi simpatía con todos ustedes, esperando que tanto sus familias como ustedes en sus países de donde nos acompaña se encuentren sanos, salvos y protegidos de esta epidemia, esta pandemia con la cual estamos siendo afectados. Estamos con ustedes en espíritu y apoyándolos en lo que necesiten. Les pido por favor a los que vayan entrando que vayan apagando sus micrófonos. A los que estén entrando, por favor, apaguen sus micrófonos y sus cámaras. Y aquí tenemos a la doctora que nos va a estar acompañando por tres semanas consecutivas. Es la doctora Lucero Pedrero, perdón. Ella es colombiana, reside en la Ciudad de México, Distrito Federal. Es docente de la Universidad Intercontinental UIC. Colabora como consultora, asesora, científica, de educación continua. Colaboró por casi cinco años en la empresa CrossTest International, que es una empresa que muchos de ustedes están familiarizados, una empresa en la que ofrecen productos de control de infección y batalla. Es odontóloga de la Universidad San Martín en Bogotá, Colombia. Es doctora de la Ortopedia, es diplomada en ortopedia maximal y es diplomada también en esterilización de equipo, instrumental y dispositivos médicos. Tiene un diplomado también de actualización de control de infecciones que recientemente lo culminó el año pasado y como ya mencioné anteriormente, es especialista en bioseguridad y control de infecciones. A todos ustedes que completaron su registración para poder entrar en esta primera conferencia, tuvieron acceso al material de las próximas dos conferencias que vamos a estar ofreciendo. En continuidad bajo el tema de bioseguridad y control de infecciones. Antes de terminar la charla, vamos a recordar cuáles son esos dos temas para las próximas dos semanas y así puedan agendar su tiempo y poder registrarse con anticipación. En este momento les pido a todos los que estén entrando que por favor, que por favor nos apaguen la cámara y los micrófonos, ¿ok? Que nosotros no podamos apagarles porque nos causa un poco de distracción. Saludos a todos. Para antes de comenzar les quiero, bueno, dar las gracias para quienes no nos conocen, Kingston Industries es una empresa americana de 1908 en la industria. Es de manufactura meramente americana y Kingston Industries se especializa en fabricar productos de una amplia gama para la industria odontológica, cosmética y recientemente de resinas para impresión 3D en el ámbito también en el campo dental. En el área dental ofrecemos productos para laboratorios, todos los productos desde acrílicos de alto impacto hasta una amplia gama de accesorios y productos abrasivos que se utilizan, todo lo que necesite un laboratorista, un denturista, un técnico dental. Kingston ofrece más de 4.000 productos en su portafolio. Para los dentistas también contamos con una amplia gama de productos que se utilizan, material de rebase, cementos, láminas de termoformado. Somos líderes a nivel global en todo lo que es láminas de termoformado. Tenemos una amplia gama tanto para uso clínico como para uso deportivo. Y sobre esta última línea que acabo de mencionar, estén atentos porque también vamos a tener un webinar para todos aquellos que estén interesados cómo aprender a termoformar láminas para glucismo, para blanqueamiento, para guardas deportivas. Pronto vamos a tener ese webinar también a la disposición. Entonces, Kingston ha unido fuerzas con la doctora Lucero Pedreros, quien es odontóloga, ortodoncista, especialista en bioseguridad y control de infecciones. Y hemos unido fuerzas para traer a ustedes este tema de tanta importancia y necesidad en este momento en el que estamos pasando. Es un momento que a través, a raíz de la pandemia del coronavirus o el COVID-19, como lo conocen, ha usado a tomar medidas existentes y adaptarlas a lo que hoy necesitamos a consecuencia de este virus. Y para eso, tenemos hoy a la doctora Lucero Pedreros, quien con su primera conferencia el día de hoy, nos va a hablar un poco de nuevas estrategias que se requieren para tratar nuevos virus. Se requieren nuevas estrategias de bioseguridad para nuevos virus. Vamos a conocer un poco más este tema con la doctora. Doctora, le voy a pasar el control. Gracias, Alejandra. Y para instrucción de todos, les pido que en el chat vayan cualquier pregunta, cualquier pregunta que vayan saliendo durante la conferencia, les voy a pedir que por favor las pongan en el chat para que 45 minutos, 50 minutos después que terminemos la charla, podamos, la doctora Pedrero pueda contestar todas sus preguntas. ¿Ok? Gracias. Bienvenidos nuevamente a los que acaban de integrarse. Mantengan sus micrófonos y sus cámaras. Muy bien. Ahí se escucha bien. Ya se ve la presentación. ¿Sí? Listo. Muy bien, quiero agradecer al corporativo, a la empresa Kiston por la invitación que me extendió precisamente para tratar este tema tan importante y tan relevante que tenemos ahorita con el tema del coronavirus. Muy bien. Entonces, algo primordial que tenemos que tener en cuenta ahorita es el tema de la bioseguridad. Tenemos que tener claro el término como tal de bioseguridad. Bio significa vida, seguridad significa libre y exento de riesgos. Pero hay términos específicos que tenemos que tener claros también. La bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos y asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad, primero de trabajadores de la salud, de pacientes, visitantes y del medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad son precisamente esas medidas preventivas para evitar cualquier cosa que pueda atentar contra el odontólogo, contra la gente que trabaja en la clínica, contra el paciente y contra el ambiente. Ahí vamos bien, Ale, si se ve bien la presentación. Perfecto, doctora, se ve bien. ¿Yo también me estoy viendo o no me estoy viendo en el momento? Ok, muy bien, entonces este es el entorno que tenemos que cuidar. Ahorita veo que hay muchas, he visto varios webinars, veo que hay mucha tensión de parte del gremio con todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo soy odontólogo, tengo una familia, no me quiero contagiar, mis pacientes, cómo trabajo con mis pacientes. Entonces, se está viendo como el paciente como el poco de infección. Entonces, tenemos que tener los parámetros claros y definidos. Siempre hemos trabajado en el área dental, pero pues ahora no podemos enfocarnos solamente en los dientes. Ya tenemos que hacer una anamnesis y tener todo un protocolo claro, específico, escrito de cómo vamos a hacer cada paso cuando llegue al paciente, qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer. Y todo eso basado en normativas que ya están establecidas. Primero tenemos que conocer también en qué ambiente nos estamos moviendo, qué es lo que está pasando. Existen virus y existen bacterias. Las bacterias, su tamaño por lo general es de 0,5 a 5 micras y los virus, su tamaño es de 0,1 micras y hasta menos. ¿Qué es una micra? Es una medida de longitud con el signo de micra que es la millonésima parte de un metro. Las partículas menores a 2,5 micras pues son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque ingresan más fácilmente a nuestro sistema respiratorio llegando precisamente donde están los albedoros. Entonces, allí se pueden multiplicar más fácilmente los microorganismos y como están tan, tan, tan pequeños pues se reproducen más fácilmente. Para tener más o menos la noción del tamaño de los microorganismos, digamos, un cabello que podemos todos ver un cabello mide 100 micras y agarremos la proporción de una bacteria que mide 5 micras. Entonces, al ojo humano es completamente difícil verlo y ese es el inconveniente. Muchos piensan que como no los ven, no existen y no causan enfermedad. Y esto es muy importante. El hecho que nosotros no los veamos físicamente, ya los vemos por medio del microscopio, ya se conocen los microorganismos, ya se sabe cuánto tiempo viven en superficie, ya se sabe todo al respecto de estos microorganismos y cómo causan enfermedad. Entonces, no podemos seguir haciéndonos como de ojos que no ven corazón, que no siente. Es importante tener en cuenta que a pesar que no los vemos, están presentes y pueden causar enfermedad. ¿Y qué tipo de enfermedades? Hemos venido trabajando, antes del coronavirus, veníamos trabajando con cierto tipo de enfermedades que son mortales, realmente son mortales. Como en el caso del VIH, una persona que se contagia de VIH, si tiene un tratamiento, pero si no se hace el tratamiento, si no se detecta a tiempo, pues esa persona va a morir. Entonces, a raíz más o menos de 1980, hay un cambio precisamente en todo el tema de bioseguridad y control de infecciones. Vemos que en la imagen del lado izquierdo, aparece un doctor donde no es prioritario sus barreras, no tiene cubrebocas, no tiene guantes. Es muy básico su trabajo con el paciente. Y a raíz de 1980, 82, que fue cuando salió el primer paciente con VIH, luego viene la hepatitis C, la hepatitis B, viene un cambio precisamente en todo el tema de control de infecciones. Entonces, algo importante que quiero resaltar en esta imagen es que aproximadamente por el virus de VIH han muerto 35 millones de personas al 2016. 35 millones de personas. También tenemos el virus de la hepatitis B, con ese también veníamos trabajando. Entonces, el virus de la hepatitis B resulta que también es muy infeccioso, está presente en las superficies y puede durar varios tiempos, hasta 7 días, puede seguir, continúa siendo infeccioso fuera del cuerpo, sobre las superficies. Resiste hasta 60 grados centígrados a más de una hora y a la desecación. Es de fácil contagio, pues porque también está presente en salida o sangre. Y la prevención es decisiva. Y para mí esto es muy importante porque al día de hoy, cuando existe una vacuna hace más de 20 años, la mayoría de los odontólogos no están vacunados contra la hepatitis B y esta es una enfermedad que también es de fácil transmisión y en el área de la salud es una norma y una regla tener esta vacuna. Y estoy segura que muchos no se la han aplicado. Las dosis son tres dosis, una primera dosis, la siguiente al mes y la tercera dosis a los seis meses. Entonces, sí es importante empezar a recopilar. ¿Qué es lo que veníamos haciendo? Que en este momento recordemos cómo veníamos trabajando, a pesar de que sí existen estas enfermedades que también son letales. Miguel Umanzor, ¿tiene su audio prendido? Si nos puedes colaborar para apagar tu audio, por favor. Gracias, Miguel. Gracias. También tenemos la hepatitis C. Afortunadamente, tenemos una vacuna con la hepatitis B y aún así, a pesar de que tenemos esa vacuna, muchos no están vacunados contra la hepatitis B. Tenemos la hepatitis C, que también es de alto riesgo y de fácil contagio, a nivel de salud y a nivel dental. Pero con la hepatitis C no tenemos una vacuna. Tenemos medicamentos. Sí, sí hay medicamentos. Se estima que hay en el mundo 71 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C y cada año mueren aproximadamente 399.000 personas por esta enfermedad. También puede durar y sobrevivir sobre superficies en muestras de sangre seca hasta cuatro días y sobre las superficies ambientales hasta 16 horas. En México, se estima que cuatro de cada 300 personas puede tener hepatitis C. Lo complicado de la hepatitis C es que son más o menos 180 días donde el paciente o la persona adquirió la enfermedad y no manifiesta ni signos ni síntomas. Esa es la gravedad de la hepatitis C y es un problema de salud pública ahorita de parte de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las personas son portadoras, pero como no manifiestan ni signos ni síntomas por tanto tiempo, transmiten fácilmente la enfermedad. ¿Cuál es la única manera de saber que alguien es portador de esa enfermedad? Hacerse un chequeo o un examen de sangre mínimo cada seis meses. Nosotros como odontólogos debemos hacernos esos chequeos aunque sea una vez al año y eso es algo que también se recalca bastante y que el gremio odontológico ha querido dejar relegado. No tiene de pronto como la costumbre de estarse haciendo un chequeo sanguíneo para ver cómo está su serología. Entonces, también es importante hacer un examen de sangre para ver si en caso dado se es o no se es portador de este tipo de enfermedad. Y también se está promoviendo a la gente que por favor se haga su sección. La PITIC, donde se promueve que todas las personas puedan hacer su examen gratis para saber cómo está. Otra enfermedad con la que veníamos trabajando, la tuberculosis. Es la enfermedad infecciosa más mortal en todo el mundo. Ojo, más mortal de todo el mundo. Existe desde hace mucho tiempo. Aquí no estamos hablando ni de coronavirus ni de influenza, no. Estamos hablando de la tuberculosis. Los pacientes de VIH, los pacientes de hepatitis B también son portadores de tuberculosis. Son enfermedades oportunistas que precisamente se aprovechan del sistema inmunológico debilitado de estos pacientes y entonces entran. Y la mayoría de pacientes, pues aparte de la enfermedad que ya traen, pueden morir también por tuberculosis. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la tuberculosis también se transmite fácilmente por las vías respiratorias, por los fluidos, por el fluj. Otras enfermedades que también son muy comunes a nivel de la consulta es la legionela, el micobacterium y las pseudomonas. Estos tres microorganismos son muy resistentes a varios antibióticos y además pueden sobrevivir a los detergentes y a desinfectantes. Pero ¿en dónde se encuentran estas enfermedades? Estas enfermedades por lo general se encuentran en las vías de agua de las unidades dentales. La botella que vemos del lado izquierdo arriba es una botella del sistema FLUSH donde probablemente no se ha lavado en mucho tiempo y no se tiene de pronto el protocolo para entender que las líneas de agua también se tienen que tratar, se tienen que cambiar mangueras, se tienen que utilizar sistemas para eliminar toda la biopelícula que se forma de la manguera con el agua y esa formación de biopelícula pues causa estas enfermedades. No solamente que se ve comprometido el paciente, hay casos reportados de odontólogos que tienen legionela o casos graves de neumonía precisamente por los aerosoles que emite la pieza de alta, la jeringa triple y se inhala directamente el odontólogo. Y así hemos tenido una gran historia de enfermedades, de pandemias y al momento en la parte de abajo pues vemos el tamaño del nuevo coronavirus. Y aquí vemos una gama muy importante de todo lo que ha venido pasando, su tamaño, el año de aparición y también cómo se ha avanzado durante diferentes épocas en cuanto a barreras de protección personal y en cuanto al trabajo que se hace mundialmente para frenar este tipo de pandemias. Pero resulta que no solamente estamos hablando de VIH, no solamente estamos hablando de hepatitis, sino que también nos hemos enfrentado a ébola, a H1N1 que fue el brote aquí en México hace aproximadamente 10 años, 11 años. Por medio de vectores, en la parte de abajo encontramos zika, chinguncuña, dengue, que son enfermedades transmitidas por vectores y pues también enfermedades que reemergen, como en el caso del sarampión que ahorita México está teniendo un brote también aparte del coronavirus de sarampión. El año pasado lo tuvo Estados Unidos, su brote importante nuevamente de sarampión. Y entonces, ¿qué ha venido pasando? En la parte izquierda de la imagen vemos un reporte que sacó CNN en el 2017, hace casi aproximadamente 17, 18, 19, 23 años, donde decía siete razones por las que hoy corremos más riesgo que nunca de sufrir una pandemia global 2017. Solo es necesario un beso, una tos, un contacto o incluso un mordisco para cambiar nuestra vida y la de quienes nos rodean por meses o hasta por años. Esto ya se preveía, esto ya se veía venir. ¿Cuáles son esas siete razones? El cambio climático. No fue solamente que los chinos y que los animalitos que están de por medio, no. El cambio climático, la falta de antibióticos o de nuevos antibióticos, el cuidado de la gente con el tema precisamente de bioseguridad y control de infecciones y otros puntos más que si quieren les puedo mandar todo el reportaje que puso CNN que está súper interesante. Y pues ahora tenemos el nuevo coronavirus con el que estamos lidiando actualmente. Entonces vamos a ver de qué se trata y vamos a conocer un poquito de este microorganismo. Todos ya sabemos, conocemos protocolos, conocemos manejos, pero es importante conocer con quién vamos a tratar cuando podamos tener vía libre de trabajar. El virus, según su clasificación, es un virus de ARN, de cadena positiva, envuelto por una capa lipídica. Ese es su talón de Aquiles. Afortunadamente está envuelto por una capa lipídica y esa capa lipídica es sensible a los detergentes o a los jabones. Entonces por eso es tan importante y se promueve lavado de manos o lavado de lo que estuvo en contacto, no puede estar en contacto el microorganismo con jabón. Y unas proteínas, en ese caso la glicoproteína S, su tamaño aproximadamente es de 0.05 o hasta 0.2 micras. Importante, resiste hasta 56 grados centígrados. Cuando hablamos de temperaturas, es importante tener en cuenta que si vamos a utilizar instrumental, tenemos que garantizar que nuestro autoclave funciona correctamente. Porque estos microorganismos resisten hasta 56 grados centígrados. Ya vimos la hepatitis B resiste a los 60 grados centígrados. Y hay microorganismos que se esporulan y pueden resistir hasta más altas temperaturas. El tema de esterilización y control biológico y cómo vamos a procesar los instrumentos y cómo vamos a hacer el lavado, todo ese tema que es tan interesante lo vamos a ver en la tercera conferencia que es el 30 de abril. Muy bien, entonces, la estrategia del microorganismo es cambiar rápidamente de huésped antes de perder la guerra contra el sistema inmunológico de su huésped para mantenerse vivo. Como buen virus que es, necesita un huésped para mantenerse vivo. Cuando el microorganismo llega e infecta por diferentes vías, en este caso, transmisión por gotitas respiratorias como gotas de flush, estornudos, tos, a través de transmisión por contacto directo, manos, fomites. Cuando hablamos de fomites, quiere decir cosas. Cosas, digamos, celular es un fomite. Si yo agarro este vaso, este vaso ya es un fomite. O las cosas que están en el consultorio, el sillón, la lámpara, esos son fomites. Entonces, es contaminación cruzada prácticamente por fomites o por inoculación directa de nuestras manos contaminadas a boca, nariz y ojos que son las vías de entrada fácil del microorganismo. O por tocarnos, inoculación significa llevar el microorganismo internamente de nuestro cuerpo para que se reproduzca. Por eso, se promueve tanto el lavado de manos. Estando en consulta, atendiendo paciente, no tocarnos las manos que sabemos que están contaminadas con ojos, nariz o boca. A la fecha, según algunos estudios, se dice que también es posible la transmisión por vía a través de micropartículas durante el habla, pudiendo permanecer cierto tiempo suspendidas en el ambiente. Y la vía fecal oral, que puede ser otra vía de contagio. Entonces, por esas vías de contagio, porque es un virus nuevo, porque apenas se está conociendo, porque se está viendo cómo se reproduce rápidamente, es importante el aislamiento. Es la única manera de contener la transmisión. Entonces, ¿cómo entra en el huésped vulnerable el microorganismo? Estas llavecitas que vemos acá, amarillas, que son las glicoproteínas S, es precisamente eso. Es una llave que entra precisamente con la cerradura, que es el ACE2, que es una proteína que se encuentra en las vías respiratorias. Entra, se encuentra con el ACE2 y fácilmente abre la entrada para que pase toda su ARN, que es esta parte que vemos internamente, y le pase toda su carga genética directamente a la célula. Estando allí, se multiplica fácilmente, empieza su proceso de multiplicación, siendo un virus, por lo general, los virus tratan, se demoran más tiempo en multiplicarse que las bacterias. Las bacterias se multiplican mucho más rápido, cada 15, 20 minutos según el microorganismo. Los virus son más lentos. Y, por lo general, la replicación es entre unas 18 y 24 horas. Por eso es que el tiempo de manifestación de signos y síntomas... William, ¿podrías ayudarnos, por favor, con tu audio? Ahí le queda un ladito, William. Hasta aquí, William. Ok. Gracias. Por eso es que los signos y los síntomas del coronavirus demoran, según los estudios que se han hecho, entre 5 días hasta 14 días en manifestarse, porque la replicación precisamente de todos esos microorganismos es más lenta. A dar, después de los 14, 15 días, son dolor de cabeza, fiebre, tos, que son como los más importantes, falta de aliento o dificultad respiratoria y dolores musculares. Esos son los signos y los síntomas que se empiezan a manifestar precisamente cuando ya la persona se ha infectado. Pero, también ya conocemos algo que es muy importante. ¿Este microorganismo a quién afecta? ¿Quiénes son los predisponentes de toda la sociedad? Que todos somos huéspedes susceptibles. ¿Quiénes son los predisponentes a tener la proteína ACE2? Para que el microorganismo llegue más fácil y abra la puerta y transmita su material genético, pues según los estudios se tiene que las personas mayores de 50, 60, 70 años son las más susceptibles. También, el nivel de mortalidad de las personas se ha visto que tengan enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, cáncer, son las personas que están más susceptibles. Entonces, esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque podemos nosotros ya tener claro cómo vamos a trabajar con nuestros pacientes. Si vamos a entregarle un provisional, digamos, a un paciente que tiene 65 años, tratemos de atenderlo a primera hora para evitar que la carga viral que se encuentra de pronto en el consultorio sea más amplia y de pronto salga afectado este paciente, que puede estar sano. Ahora, tengamos en cuenta que no todos los pacientes que van a llegar al consultorio, todos van a estar enfermos. Entonces, este panorama ya nos ayuda demasiado porque ya podemos establecer parámetros de control de infecciones en la atención de nuestro paciente. Algo muy importante es el número ROM o R0 de precisamente el microorganismo. Entonces, es el doble de contagiosos hasta el momento, se dice, que la gripe. Entonces, por eso también es que es importante ahorita mantenernos en cuarentena. Otro punto importante que ya tenemos a favor, ya lo sabemos, ya nos lo están diciendo, cuánto tiempo dura el microorganismo en las diferentes superficies. Y eso también es un punto clave que tenemos que tener en cuenta. Entonces, digamos, en los guantes puede durar ocho horas, en el papel hasta cinco días, en el plástico tres días, en el cartón 24 horas. Entonces, teniendo claro esto y sabiendo que el microorganismo es débil al jabón o a los desinfectantes y sabiendo cuánto tiempo dura el microorganismo sobre las superficies, podemos nosotros actuar súper fácil para poder llevar a cabo nuestra consulta. Ya lo estamos conociendo. Muy bien, entonces, según las estimaciones de contagio al día de ayer del coronavirus, iban confirmados dos millones de personas con una letalidad de 128 muertes y la mayoría, como les decía, en mayores de 60 años. Por eso es importante ahorita el tema de la cuarentena. Es una pandemia que ya se veía venir, que ya de pronto varios medios ya habían dicho. Lo estamos viviendo ahorita. Y lo importante es estar en cuarentena, esperar a que se aplane la curva, esperar a que todo empiece como nuevamente a retomarse en la normalidad para poder salir. Cuando salgamos, pues evidentemente van a haber personas que van a seguir contagiadas y pues tenemos que tener nuestros protocolos de bioseguridad. Algo importante con esto es que los microorganismos pueden ser transmitidos aún cuando las personas están infectadas. Lo que les decía, no manifiestan signos, no manifiestan síntomas, pero son potencialmente contaminantes. ¿Quiénes son? Cualquier persona. Cualquier persona. Según el New York Times, un estudio que salió el 15 de marzo, hace una escala de cuáles son las profesiones que pues están más expuestas, en especial al coronavirus. Y pues bueno, nosotros estamos en un 95-96% de exposición sobre el 100% y sobre el resto de profesiones a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son los medios de transmisión de esas enfermedades? Por lo general, una enfermedad infecciosa es una enfermedad comunicable o contagiosa que significa que se puede esparcir fácilmente del huésped a los demás. Y pues en este momento todos somos heridos o seremos huéspedes susceptibles. ¿Cuáles son los medios de transmisión? Existe la transmisión directa, por ejemplo, al toser o estornudar o por las salpicaduras que quedan en el ambiente. La transmisión indirecta, que es precisamente infección cruzada por fomites, que por ejemplo quedó el microorganismo en la silla dental, puede entrar el siguiente paciente que está sano, tocó la superficie, se llevó las manos a los ojos o a la nariz y allí puede contraer la infección. La transmisión por aire contaminado, cuando hablamos de aerosoles, salpicadoras y sprays, que es lo que tenemos en consulta, y la transmisión para enterar. Muy bien, entonces, cuando hablamos de aerosoles y salpicaduras, tenemos que tener en cuenta que los aerosoles son gotas livianas que van a quedar en el ambiente y las salpicaduras son gotas más pesadas que se van a depositar sobre las superficies. Ambas contaminadas precisamente con virus, bacterias, sangre del paciente. Entonces, ¿cuánto alrededor de la unidad, según los estudios que se han realizado, puede quedar contaminado el lugar? De uno a dos metros. Y pues esta es la distancia que nos piden, más de un metro, más de dos metros del portador. Todo esto, todos esos aerosoles, ¿por qué? Porque trabajamos con la pieza de alta que emite bastantes aerosoles. Muy bien, pero importante, ¿cómo vamos a evitar la propagación de estas enfermedades? ¿Cómo la vamos a interrumpir? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que se tiene establecido hasta la fecha? Porque no solamente es la estrategia para tratar el COVID-19, o sea, se tienen normas, lineamientos, protocolos ya establecidos, porque veníamos luchando con otras enfermedades anteriormente a estas, hasta más mortales. Entonces, ¿qué tenemos? El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades nos dice una norma que es muy importante, la norma de universatilidad o universalidad. Todo paciente es potencialmente infeccioso. Todo el que llega a nuestra clínica es potencialmente infeccioso. Medidas de protección aplicadas para todas las personas sin excepción. A pesar que yo sé que yo estoy sana, tenemos que atender al paciente como si fuera potencialmente infeccioso. ¿Para qué? Para cuidar al paciente, en caso dado de que no tenga ninguna enfermedad, o en caso dado que el paciente sí está enfermo, pues cuidarnos nosotros. También el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos estableció algo muy importante llamado precauciones universales. ¿Qué son las precauciones universales? Este sistema fue establecido por el CDC en Atlanta en 1987 a través de un grupo de expertos quienes desarrollaron guías para prevenir la transmisión y el control de infección por VIH y otros patógenos provenientes de la sangre hacia los trabajadores de la salud y sus pacientes, el cual se recomendó que todas las instituciones de salud adoptaran una política de control de infección que denominaron precauciones universales. Se entiende como precaución universal al conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el equipo de la salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, entre otros durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos y tejidos corporales. Entonces, desde 1987 ya nosotros contamos con una normativa específica. Esas precauciones universales dicen que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya ingresado a la clínica deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra esa transmisión. Y entonces, ¿cuáles son esas precauciones necesarias? Entonces, existen las precauciones estándar. Esas precauciones estándar son las prácticas de prevención de infecciones que se deben aplicar como mínimo en la atención del paciente sin importar su estado infeccioso, sea sospechoso, confirmado o sin confirmar, en cualquier entorno donde se provea atención médica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esas precauciones son higiene de manos, que es de lo que más nos han hablado desde un principio. Uso del equipo de protección personal, el EPP, gorro, guantes, cubrebocas, lentes, batas desechables. Higiene respiratoria y manejo de la tos, que por favor, si vamos a estornudar con un clínez o utilizar la parte interna del brazo. Seguridad con objetos cortopunzantes, prácticas de inyecciones seguras, instrumentos y dispositivos estériles, que se garantice que sí están estériles los instrumentos. Superficies ambientales limpias y desinfectadas entre paciente y paciente. Estas precauciones estándar están establecidas desde 1987. Estos son los protocolos por los cuales nosotros nos tenemos que regir en este momento y la normatividad que tenemos que empezar a aplicar. pero lamentablemente hay muchos odontólogos que tienen sus propios protocolos, que ellos han establecido sus propios lineamientos o hay muchos que no tienen absolutamente idea de cuáles son los protocolos y por eso ahorita están el webinar de un, de no sé quién, de bioseguridad, el otro webinar de bioseguridad, entonces agarran aquí, agarran allá y llegan al punto donde dicen es tanta información que ya no sé qué hacer. Nos vamos a regir por un manual que existe para el odontólogo del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Muy bien, en la imagen vemos que precisamente es de la Organización Mundial de la Salud con referencia a las precauciones estándar en caso dado de una pandemia. Entonces, esto también lo encuentran fácilmente en las páginas web y también las recomendaciones del Centro de Salud para las precauciones estándar. Entonces, lo mismo, también es de la Organización Mundial de la Salud, guantes, cubrebocas, equipo de protección personal, limpieza ambiental, todos los protocolos que nosotros estamos aplicando actualmente y que a nivel hospitalario también se está aplicando. Este es el manual que les comento, este es el manual que tiene todos los protocolos que debemos empezar a aplicar y a seguir. Este manual se sacó o se dio o se publicó en marzo del 2017. Entonces, es un resumen de las prácticas para la prevención de enfermedades en entornos odontológicos. Son unas expectativas básicas para una atención segura. Entonces, ¿qué dice ese manual? Rápidamente. Nos habla de elementos fundamentales y necesarios para prevenir la transmisión de agentes infecciosos en los entornos odontológicos. Entonces, nos dan recomendaciones administrativas de cómo es importante que el personal que trabaja en la clínica, todos tienen que estar capacitados. Y es importante entender que la bioseguridad y el control de infecciones ya no es algo exclusivo del asistente. Llevo aproximadamente entre cinco y seis años trabajando el tema de bioseguridad y control de infecciones. Y siempre que se convocaba un curso, capacitación, lineamientos, enseñanza, el odontólogo mandaba al asistente porque el asistente era la que tenía que saber. Ahorita no es algo exclusivo del asistente, el odontólogo se tiene que involucrar y espero que en esta conferencia y las dos más, los odontólogos hayan mucho más odontólogos que asistentes. Es importante la capacitación, es importante aprender precisamente cuáles son los protocolos para así poder proceder. Seguridad del personal en la atención odontológica, entonces da unas recomendaciones específicas de qué es lo que tenemos que aplicar en cuanto a la seguridad en la atención. Algo muy importante que dice es el estar vacunados, tener todas las vacunas en regla. Habla también de las precauciones estándar. Entonces sería muy valioso precisamente que descarguen, este lo encuentran en Google fácilmente, que lo descarguen de la red y lo lean. también habla de la higiene de manos, cómo se lleva a cabo la higiene de manos del equipo de protección personal y de la higiene respiratoria y del manejo de la tos. También tiene otros puntos importantes de los cuales vamos a tocar y vamos a hablar pero en las otras dos conferencias. Hasta aquí este momento es de lo que vamos a hablar en esta. entonces aparte de este que es el manual del CDC que es global, mundial, general, también cada país tiene su normativa. Es importante que cada uno conozca cuáles son las normativas internamente dentro de su país. Aquí en México tenemos la norma 013 que se llama para la prevención y control de enfermedades bucales y a partir del punto 8 esa norma se empatiza exclusivamente en el tema de bioseguridad y control de infecciones. En el punto 510 y en el punto 519 dice que el personal de estomatología debe dominar y practicar los procedimientos de control de infecciones y seguridad del paciente en el establecimiento de atención estomatológica. No hay opción. No es que si queramos o si no queremos, no. Tenemos que dominar y practicar completamente todos los procedimientos de bioseguridad y control de infecciones y tenemos que tenerlos claros en nuestra mente. En Ecuador manejan este manual, un manual que también tiene puntos muy importantes de bioseguridad y control de infecciones. En Colombia también tienen un buen manual. Busquen cuál es el manual que rige cada uno de sus países. entonces empezamos con el tema de lavado de manos. ¿Por qué es importante el lavado de manos? ¿Por qué? Porque tocan muchas cosas y llevan también todos esos microorganismos a otros lugares. Este es un cultivo de un niño de nueve años que llegó del parque entonces le tomaron su manito, su huella y lo cultivaron y pues aquí vemos cómo todos los microorganismos se empezaron a reproducir en ese cultivo. Imagínense nosotros que estamos más expuestos. La Organización Mundial de la Salud tiene normativas muy específicas en cuanto al protocolo de lavado de manos y tiene uno exclusivamente para la atención odontológica. todos deberíamos tener estos dos pósters en nuestros consultorios para tener claro en qué momentos tenemos que higienizarnos las manos, lavarnos las manos y cómo lo debemos hacer. Esto es algo que ustedes tienen que empezar a practicar. Yo les recomiendo desde ahorita tenemos un tiempo todavía tenemos tiempito antes de que podamos retomar nuestras actividades nuevamente en nuestra consulta empiecen a practicar bien el protocolo de lavado de manos. Muchos se lavan solamente una parte háganlo paso por paso y practiquenlo. ¿Cuáles son esos cinco momentos? Antes de tocar el paciente antes de realizar una tarea que esté limpia o séptica después del riesgo de exposición a líquidos corporales después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esos son los cinco momentos donde nosotros tenemos que lavarnos las manos y del lado derecho está todo el protocolo de lavado de manos. Este video me gusta mucho porque explica claramente qué pasa con nuestro lavado de manos. Todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos. Ahora, ¿qué tan seguro está hecho este lavado de manos? Quiero que vean las deficiencias que podemos tener y dónde deberíamos reforzar. los guantes van a imitar mi piel. Esta gota que voy a estar sobre la mano está imitando el jabón. Ahora, vamos a seguir las instrucciones que nos han dado. Palma con palma, dorso con palma entrelazando los dedos y mano contraria. Los espacios que no vean con pintura significa que no han sido ni siquiera tocados por el jabón. Nos han enseñado que hagamos esto y esto pasos de nuestro lado de manos. Sin embargo, miren todavía los espacios que tenemos. Vamos a hacer esto tratando de cubrir toda la parte de las uñas y los dedos en sus puntas y nos queda faltando todo el pliegue de los dedos gordos. Hacemos esto en ambas manos pero vemos cómo se nos van quedando estos triángulos sin tocar el jabón. Parte de la mano que usualmente nos llevamos a la cara nos frotamos la nariz nos movemos el cabello y pensamos que tenemos unas manos correctamente lavadas. Miren cómo estamos. Por eso necesitamos terminar el lavado hasta la muñeca garantizando que toda nuestra mano realmente ha sido o ha sido puesta en contacto con el jabón y nos permita garantizar un adecuado lavado de manos. ok muy bien entonces eso en cuanto al lavado de manos también se puede utilizar el gel desinfectante y el protocolo del equipo de protección personal entonces es muy importante tener en cuenta cómo vamos a utilizar el equipo de protección personal esto es con lo que hemos trabajado siempre gorro guantes cubrebocas bata este es nuestro equipo de protección personal con el que hemos trabajado siempre y entonces ya muchos creen que porque llegó el coronavirus nos toca irnos como si fuéramos astronautas a la NASA esta imagen también es muy importante porque hay muchos que están atendiendo paciente de esta manera y no saben ponerse en las barreras de protección personal básicas que tenemos y retirarlas es más difícil un equipo como este para retirarse y ahí es cuando realmente pueden tener contaminación cruzada y se pueden contagiar de la enfermedad entonces en la práctica odontológica según el COVID lo que más se recomienda en cuanto a protección personal pues es usar un cubrebocas de preferencia de tres capas o el N95 según el procedimiento que se vaya a llevar a cabo eso es importantísimo tener claro procedimientos cuando se generan aerosoles cuando no se generan aerosoles y cómo vamos a estar protegidos esto lo vamos a hablar la próxima conferencia que vamos a hablar precisamente de todo lo que envuelve o todo el entorno de la atención del paciente los aerosoles algo muy importante con el tema de las barreras de protección personal es la careta aquí vemos estas caretas tienen espacios en la parte de arriba donde pueden pasar fácilmente los aerosoles la recomendación es que esa careta esté sellada en la parte de la frente que la careta llegue prácticamente casi hasta las orejas de protección lateral y que sea un poco más abajo del mentón esto es lo que están haciendo en China la verdad me parece un poco extremo y exagerado ¿por qué? porque así es que están atendiendo en los hospitales directamente ya con pacientes diagnosticados con COVID o con coronavirus no están utilizando la mayoría ese tipo de protección esto es en un hospital aquí en San Luis en México y miren las barreras que están utilizando y ellos sí están directamente con el foco de infección muy bien entonces la próxima conferencia ya vamos a hablar precisamente de esto de cómo se pone el equipo de protección personal cuáles son los pasos cómo se retira y cuando ya se tiene puesto evitar precisamente que toquemos o que que toquemos superficies o que nos toque los ojos no ven lo que el cerebro no conoce importantísimo tenemos que grabarnos esa frase a partir de este momento tenemos que identificar los riesgos y evitarlos pero para conocer tenemos que estudiar entonces les voy a dejar una tarea para los que quieran hacerlo esto es libre les voy a dejar una tareita como cuando les dejo tareita a mis estudiantes que estimo bastante primero leer el manual del CDC completo completo leanlo completo en estos ocho días deseen la oportunidad descárgalo y léelo también leer el manual de bioseguridad de su país búsquenlo lean que dice cuáles son las normativas internas en su país y les recomiendo esta película de Netflix que se llama Zule es excelente esta película ¿por qué? porque nos ayuda a tener una visión muy clara de por qué tenemos que estar capacitados para cuando llegue el momento tener que estar preparados y saber cómo actuar entonces los que quieran verlo se la recomiendo y otra tarea muy importante que les voy a dejar es realizar el ejercicio de ponerse y retirarse en el equipo de protección personal entonces esto lo vamos a reforzar también el poner y quitarlo la próxima conferencia aquí dejo mi correo electrónico por si tienen también alguna duda sin ningún inconveniente si surgieron dudas durante la semana me pueden mandar un correito y seguimos en contacto quiero agradecer pues a todos los que se conectaron los que están pendientes quiero decirles que tomémosla con calma aprovechemos el momento aprovechemos para retroalimentarnos para aprender pero con buenas bases y con buenos fundamentos ya establecidos Ale si quieres pasamos a las preguntas déjame ver si por aquí ya tengo bueno le están diciendo que muchas gracias de parte de Berta Barahona gracias desde México gracias doctora Lisa de Castro excelente conferencia de Milay de Delgado gracias desde la doctora Ana Lice de Honduras Aníbal de Puerto Rico José Albo muchas gracias a la doctora y a Kiston por la interesante práctica todos les pido una cosa muy importante estuve toda la práctica tratando de aceptar personas en la sala virtual y me di cuenta que muchas personas entraron tarde les pido que para las próximas dos presentaciones que faltan tratemos de llegar en la medida que sea posible lo más temprano a la conferencia de manera que no pierdan el contenido tan importante y el mensaje que la doctora nos quiere compartir yo les he dado la la admisión a todos los que han llegado inclusive casi al final de la charla pero quiero invitarlos a que nos programemos agendemos la próxima charla para la próxima conferencia para que es el próximo jueves 23 de abril les vamos con bien el link a todos de la misma manera que lo hicimos para esta primera conferencia que les va a solicitar que se registren y allí vamos a poder vamos a poder aprender continuar aprendiendo un poco más pero si necesito que entremos a lo más alguna pregunta gracias morena alguna sugerencia o sonia olivares nos tiene una pregunta un momento sonia te voy a abrir el micrófono si sonia mi pregunta es doctora que nos recomienda ahora mismo aquí en Miami se está hablando mucho de hacerle el test a los pacientes antes de nosotros atenderlos que usted opina de eso ahora está el test de la saliva y un test que es el punch que es como si fuera diabético que es con una agujita bien simple en el dedo que usted opina sobre eso bueno este tipo de test rápidos todavía no son como muy seguros entonces por eso es que se manda el paciente a que se haga el examen o le toman las muestras de sangre y las muestras de sangre salen aproximadamente después de 4 horas con un resultado certero y real porque muchas veces este tipo de test rápidos no son 100% seguros gracias tengo otra pregunta doctora nos pregunta Sireí Villalba que si hay algún tiempo que hay que dejar entre la atención de pacientes porque el virus se queda en el aire hay algún tiempo que hay que dejar entre la atención del paciente porque el virus se queda en el aire pregunta si los aerosoles evidentemente van a quedar suspendidos y según la cantidad de aerosoles que nosotros generamos en esa consulta entonces entre las recomendaciones establecidas en los protocolos si se pide que por favor se limpien las áreas y esperar un tiempo entre paciente y paciente lógicamente pues también mientras se limpian las áreas ese tema lo vamos a enfatizar muchísimo la siguiente conferencia que es ya directamente el trabajo con el paciente gracias doctora tenemos otra pregunta de José Luis Ferreira doctor una pregunta si el virus del COVID mide 0.12 micras y la máscara N95 solo filtra partículas o moléculas a partir de 0.30 micras no estaría indicado para nosotros usar ese tapabocas sino uno con protección P100 sabiendo que el 13% de los infectados son coronavirus son del personal de la salud esa es una pregunta muy importante eso también lo vamos a ver la siguiente conferencia se me están adelantando todo entonces ¿qué pasa? aparte del cubrebocas N95 también vamos a tener una careta eso es importante tenerlo en cuenta entonces los aerosoles lo primero que van a impactar es la careta y posteriormente los pocos que quedan circulando en el ambiente de pronto van a tener algún contacto directamente de lo que nosotros respiramos con el N95 entonces por esa parte no hay ningún problema lo que se promueve es uso de careta más el N95 y según el procedimiento que vamos a llevar a cabo gracias doctora por aquí me preguntan doctora que si la conferencia queda grabada sí en efecto la conferencia queda grabada Ángel Humberto pero sugiero que me envíes un correo a de Alejandra Molina a molina arroba kistonind.com me pregunta Morena Enrique ¿qué precauciones podríamos tomar los visitadores o los representantes de venta a las clínicas clínicas dentales? Fácil cubre bocas y lentes igual no van a pasar a consulta les van a dar un tiempo determinado de hora hay que ser muy puntuales para llegar para que el doctor les reciba y pues no no van a estar digamos directamente en el área de trabajo en la parte de consulta probablemente van a estar en la sala de espera o en su privado donde ellos tienen sus cosas que están lejos de la parte clínica entonces la recomendación sería por ahora mientras bajas toda la carga viral cubre bocas y lentes lavado de manos cuando llegues y cuando salgas de la clínica Perfecto gracias doctora siguen las preguntas de Janet Mitchell ¿qué enjuague doctora se recomienda para el paciente previo de la atención odontológica? Gracias y saludos Bueno eso lo vamos Janet eso lo vamos a hablar la próxima conferencia por ahora te digo que hay dos o tres que se tienen establecidos entre esos está el agua oxigenada que hay que hacer las proporciones exactas para hacerle el enjuague al paciente pero de eso vamos a hablar la próxima conferencia no te la pierdas doctora me pregunta Sirey Villalba si el virus solo puede entrar por los ojos nariz y boca porque hay que usar toda esa ropa y protección de barrera porque evidentemente puede quedar como vimos sobre la superficie entonces no solamente va a impactar en el trabajo la careta va a de pronto el gorro sino que es por protección precisamente de la ropa que traemos tenemos que terminar la consulta y quitarnos eso porque eso está potencialmente contaminado y saliendo no podemos llevar esa ropa contaminada a otras áreas también pasamos las manos por esas áreas contaminadas y es muy fácil rascarnos el ojo holgarnos la nariz meternos el dedo a la boca y ya les dije ese es un punto de inoculación fácil para que penetre el virus gracias doctor nos preguntan también déjenme ver aquí alguien que me había dicho la pregunta que si las pruebas del coronavirus son fiables las pruebas de saliva son fiables confiables pues ya depende de los laboratorios y del estado de cada país como estén llevando a cabo el procesamiento de las pruebas internamente entonces pues bueno es una prueba que no es barata es una prueba que realmente es costosa pero pues hay que confiar en que la salud pública tiene el control en estos momentos y que sus pruebas tienen un diagnóstico certero ok no sé si le dije esta pregunta doctora Luis Fernando Quiroga puede ser conveniente adecuar pantallas de protección para el paciente y así trabajar más tranquilos con piezas de alta y scalers eso lo vamos a hablar la próxima y les voy a dar un tip que yo creo que va a ser mucho más eficiente que esas pantallas a ver a ver cómo nos va entonces tenemos que venir sí o sí obligatorios a la segunda conferencia ya está otra pregunta que nos tienen aquí Rafael Bolívar saludos doctora retomando la diapositiva sobre la pantalla completa como parte del EPP dicha pantalla sería adecuada cambiarlo entre pacientes o al final del día de trabajo definitivamente entre pacientes si la pantalla es reutilizable se descontamina se lava se desinfecta se deja secar y se vuelve a usar si es desechable pues bueno maravilloso se retira con todo el equipo de protección desechable y a la basura pero igual eso también lo hablamos la próxima conferencia ok seguimos con las preguntas a ver qué más podemos sacar me dice Jorge Vázquez doctora se escucha mucho sobre que el virus muta quiere decir que luego del coronavirus puede llegar otro más virulento lo pregunto para que tomemos en cuenta la bioseguridad claro por supuesto lo que les mostré en el artículo de CNN el artículo fue en el 2017 y ya nos estaban diciendo no estamos ya estamos predispuestos de pronto puede haber una pandemia lo estamos viviendo ahorita 2020 sí claro todos los microorganismos mutan todos los microorganismos lo que quieren es vivir entonces no puede ser solamente este este puede mutar hacerse resistente de pronto más adelante no servir la vacuna o los medicamentos al igual que pasa con la tuberculosis o parecer otro completamente diferente entonces es el momento de estar preparados algo muy importante y con lo que tenemos que trabajar ahorita bastante es el tema de los antibióticos esto es un es un microorganismo viral pero recordemos que los antibióticos y las bacterias ya estamos prácticamente sin antibióticos y que se promueve bastante tengamos cuidado con el uso de antibióticos porque no se han sacado nuevas moléculas para tener antibióticos eficientes entonces podemos llegar a un momento también como este pero a causa de bacterias y las bacterias se replican mucho más rápido gracias doctora están preguntando que ya les compartí mi correo a los que los pidieron mi correo electrónico en el grupo de chat también les compartí la página de Keystone Industries para Latinoamérica está escrito allí y le invito a todos los que atendieron y participaron en esta primera conferencia el día de hoy que vayan y visiten la página y hagan like o nos sigan para poder ahí mantenernos informados de las próximas conferencias esta conferencia quedó grabada y va a ser compartida en la página de Keystone Industries Latam aquí les vuelvo a escribir en el chat la información para que puedan no solo ir a ver la conferencia sino que también les pedimos que nos hagan un like nos sigan ok para futuras conferencias para futuros seminarios para futuras promociones a todos los que participen en las tres conferencias al final de las tres conferencias vamos a hacer una rifa ok vamos a hacer una rifa y un producto sorpresa todavía no lo vamos a revelar y entre todos los participantes la plataforma me indica me tiene la capacidad de indicarme si los participantes atendieron a las tres charlas entonces vamos a hacer rifa de productos y rifas de un producto de la marca Apple ok para levantarnos un poquito el espíritu doctor usted no puede participar ok aquí tengo más preguntas me están preguntando doctora que si la presentación se puede compartir complicado complicado las próximas las próximas charlas van a ser el próximo jueves que es el jueves 23 de abril esa próxima charla vamos a hablar sobre la atención al paciente descontaminación de área los procedimientos clínicos que se debe seguir entre paciente y paciente es el próximo jueves 23 de abril a las 11 y media hora de Miami es decir que ya les voy a sacar aquí si son las 11 y media hora de Miami para todos aquellos que me dicen que estaban un poco como perdidos serían las 9 y media de la mañana para Salvador Guatemala Costa Rica Honduras y Nicaragua próximo jueves 23 9 y media de la mañana 10 y media de la mañana para los que nos acompañan desde México Colombia Ecuador y Perú 11 y media de la mañana Miami Venezuela Chile Santo Domingo Paraguay y Bolivia y 2 y media del mediodía de la tarde Argentina Brasil y Uruguay van a vamos a poner tienen que ir a la página de Keystone Industries Latam para que hagan clic en el link y se registren otra pregunta doctora mientras tanto déjenme buscar aquí están bien activos me gusta que estén bien activos tengo bastantes preguntas doctora qué opina Verónica Nicama nos dice doctora qué opina del uso del vacuum extraoral también de eso lo vamos a hablar la próxima conferencia porque es todo sobre tratamiento de pacientes entonces que no se pierda la próxima me están haciendo una pregunta son tantas preguntas que me van subiendo y tengo que regresarme les estoy pasando el link también de mi Facebook lo compartiste ya sí pero no sé si sí salió en doctora aquí hay otra pregunta que nos tienen doctora espérese se me fue la pantalla ok era sobre las mangueras quien me hizo la pregunta de las tuberías ok cómo sería la desinfección de tuberías con cloro por favor de preguntar esa también entra la próxima conferencia no se la puede perder en la segunda porque tiene que ver con la atención del paciente entonces sí les voy a dar un pequeño protocolo porque aparte eso también está en el manual del CDC que les decía entonces ese tema también lo vamos a trabajar en la próxima la próxima conferencia sí porque me quieren saber con qué solución se puede desinfectar para que no dañe las piezas exacto todos esos tips se los voy a pasar porque van a ser tips todo pues en base también a la normatividad de lo que vamos a empezar a aplicar claro que sí la hora de Panamá Panamá sería a las 11 Panamá sería a las 10 y media 10 y media de la mañana Rosemary igual cuando se registren todos los que se vayan a registrar para la segunda conferencia ustedes reciben un email de confirmación o en ese email de registración van a aparecer los bloques de las horas aplicada a todos los países donde se encuentran en ese email cuando ustedes hacen clic y se registran van a recibir un correo de respuesta ahí van a estar las horas ok voy a copiarles el enlace también del manual me dicen doctora Sonia Olivares sería considerado cobrarle al paciente uy se me fue la pregunta sería considerado cobrarle al paciente por el PP por el EPP package para evitar subir los gastos de servicio claro algo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros pacientes también ya vienen ya se están educando en este tiempo es un tiempo donde ellos mismos también ya están aplicando su práctica de lavado de manos entienden la importancia de ponerse un cubrebocas y cuánto cuesta un cubrebocas en el 95 porque muchos están buscando cubrebocas en el 95 y pagan lo que sea por un en el 95 entonces saben lo que cuesta y también entienden a lo que estamos expuestos como profesionales de salud entonces eso es algo muy a favor nuestro que hemos luchado bastante ¿por qué? porque pues de pronto hay pacientes que sí entienden y quieren sus protocolos pero hay pacientes que definitivamente como que no les interesa pero ya ahorita todos esos pacientes van a estar como más educados en el tema de bioseguridad entonces definitivamente empezando desde la primer consulta desde la valoración eso se tiene que cobrar al paciente no se pueden valoraciones gratis ya o sea eso es algo que nosotros tenemos que también implementar y cambiar esto voy a poner los horarios para que todos puedan agendar su tiempo y así no se pierdan esta fantástica segunda conferencia de una serie de tres sobre bioseguridad sobre control de infecciones y cómo podemos hacer uso de estrategias protocolos procedimientos alineamientos que podemos aplicar tanto en nuestra práctica en nuestra zona de trabajo para los que son técnicos dentales laboratoristas y con los pacientes entonces no se pierdan esta charla que va a estar muy interesante y les invito a que todos puedan entrar obviamente buena pregunta doctora se la iba a hacer gracias por el enlace el link del manual yo creo que ya para el finalizar vamos a voy a poner voy a preparar un manual de preguntas y respuestas de todas las preguntas que nos han compartido en esta primera conferencia con la respuesta de la doctora entonces de esta manera vamos a poder enviarle a todos los que participaron el manual de preguntas y respuestas para que así lo tengan y vayan armando su propio manual ¿verdad? y protocolo de qué procedimientos aplicar y seguir bueno ya son cumplimos con el tiempo establecido gracias a todos de verdad por haber habernos acompañado en esta primera charla conferencia sobre con la doctora Lucero Pedreros de México colombiana que reside en México y por habernos acompañado espero que haya sido de mucha utilidad y continuemos juntos batallando por esta lucha que es de todos esta pandemia no discrimina a nadie es de todos bueno chicos no les quiero quitar más tiempo la música no me suena pero la voz si la tengo así que les deseo un excelente final de semana un excelente fin de semana y esperamos tenerlos otra vez con nosotros la semana entrante en esta segunda conferencia Ale no sé si puede dar mi facebook para los que pronto tengan dudas las dudas que quedaron pendientes poderlas aclarar por medio del messenger de facebook dígalo doctora lucero pedreros d-r-a lucero pedreros que es que veo que están preguntando que cuál fue la tarea que les dejé entonces vuelvo y les mando la tarea estaba excelente aquí tengo yo la foto de lo que usted mandó doctora y lo más importante es leer el manual de cdc leer el manual de bioseguridad ver la película netflix ¿cómo se llama? Zully y realizar el ejercicio de ponerse y retirarse el EPP y el lavado de manos y el lavado de manos así así nos va así nos despedimos gracias a todos que nos despedimos una excelente semana que se buscan donde quiera que el amor te llama y hay que estar y es mejor no dejarlo escapar porque lo que es tuyo está esperando de allá afuera que estuvimos una voz a ti y y y y y y y y Gracias por ver el video.